¿Qué tal chicos? Bienvenidos en esta oportunidad, sean a la clase de comunicación y lenguaje. Hoy hablaremos de los últimos dos documentos de correspondencia comercial y familiar, así que espero que puedan prestar mucha atención. Hoy veremos lo que es el recibo. Y el recibo es un documento que ampara valores en efectivo. Por ejemplo, cada vez que sus papás vienen a pagar la colegiatura, Junior en Secretaría extiende un recibo para hacer constar de que ya recibió el pago de determinado mes de colegiatura. Los recibos hay en diferentes formas, pero los más comunes son estos si vienen en un talonario donde vienen varios recibos. ¿Qué datos contiene un recibo? El nombre de la institución donde se realiza la operación, la cantidad en numerales, el nombre de la persona o institución que da el dinero, la cantidad en letras, la razón o explicación de por qué, y lugar y fecha, y nombre y firma de quien lo recibe. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una casilla, espero que logren ver, donde dice número, ese es el número correlativo que se utiliza en los recibos. Y se llena dependiendo de cuántos recibos hayamos trabajado ya. Luego, la Q de quetzales, que aquí va la cantidad específica de dinero que nosotros, por la cual estamos haciendo el recibo. Luego dice recibí de, en este caso sería el nombre, digamos, si hablamos siempre del ejemplo de colegiatura, sería el nombre del estudiante del que están pagando la colegiatura. Vamos a inventarnos un nombre, Jorge Daniel Estrada Pérez. Bueno, Jorge Daniel Estrada Pérez, ahí es recibí de Jorge Daniel Estrada Pérez. La cantidad de, ustedes pagan 250 mensuales, entonces sería 250, pero esta cantidad se escribe en letras. O ahí va la descripción de por qué están extendiendo el recibo. Pago de colegiatura del mes de junio, por ejemplo, o por lo que ustedes están extendiendo el recibo, ¿verdad? La ocasión que les hace extender el recibo. Lugar y fecha sería San Marcos, la fecha, digamos, de hoy, 02 de junio de 2020. Eso se puede escribir aquí de manera abreviada. Y recibí de, si yo soy quien estoy en secretaría, yo voy a firmar este recibo. Y algunos le colocan el nombre también y luego se lo entregan a la persona a la que llegó a pagar la colegiatura. Entonces, este es el recibo normal o el más común que nosotros conocemos. Y ya les digo que se utiliza, por ejemplo, cuando yo he recibido un pago o algún valor en efectivo y quiero dejar constancia de él, entonces utilizo un recibo. Por otro lado, tenemos también lo que es el cheque y es un documento de crédito que es extendido por personas individuales o instituciones dueñas de cuentas corrientes en un banco. El cheque puede extenderse al portador o a un nombre determinado. Con este documento efectúa el pago si la cuenta tiene fondos monetarios para cubrirlo. El cheque permite al librador retirar fondos de lo que tiene disponible y el banco que extiende talonarios de cheques remite o devuelve mensualmente el estado de cuenta adjuntando los cheques pagados para que el depositante pueda realizar su conciliación. O es decir, pueda tener una referencia de cuántos cheques se extendió durante el mes, tal y como lo determina el código de comercio. Esta es una chequera y hay de diferentes bancos y cada una tiene una presentación distinta. En la parte de adentro está la cantidad de cheques que usted puede manejar para cierto tiempo. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar un cheque, tenemos que ver en la parte de su interior cuáles son las partes que tiene. Ahí solo es de guiarnos y llenar cada casilla, solo que para llenar un cheque tenemos que tener cuidado de que no vayan ni manchas ni tachones. No se puede usar corrector, tampoco podemos utilizar paréntesis, sino que tiene que ser un documento que tiene que estar lleno de manera correcta. Lugar y fecha, San Marcos 2 de junio de 2020. Aquí la cantidad en que sales. Esto aparece en euros o en lempiras o dependiendo de qué se utilice en cada país, aparece en los cheques. Entonces, y dice pago a la orden de, ahí va el nombre de la persona que va a cobrar el cheque. Sí, puede ser al portador o puede ser a un nombre determinado. El portador es que quien tiene el cheque, esa persona lo puede cobrar, sin importar quién sea. Pero cuando hay un nombre específico, esa persona lo tiene que cobrar o a menos que lo endose, que es algo que les voy a explicar al ratito. Suma de, aquí se escribe la cantidad en letras. La misma tiene que estar aquí y lo mismo tiene que estar escrito en letras. Y luego la firma de la persona que está emitiendo el cheque. Y es bien fácil de llenar. En la parte de atrás, los cheques tienen un área de endoso, que son esas líneas que observamos ahí. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, a mí me dan un cheque, pero yo no puedo ir al banco, yo no lo puedo cobrar y necesito el dinero. Entonces, yo puedo aquí colocar mi firma y mi número de DPI. A eso se le llama endosar el cheque, a colocar la firma del dueño del cheque y el DPI y pedirle favor a otra persona que lo cobre. Entonces, la otra persona que va a ir a cobrarlo tendría que firmar también y colocar su número de DPI para poder cobrarlo en el banco. Y no tener ningún problema al momento de presentar este documento. Eso solo se hace cuando la persona dueña del cheque no puede ir a cobrar el cheque al banco, sino que va a utilizar a un intermediario para hacerlo. Si a mí me dan un cheque y yo voy al banco, no tengo necesidad de endosarlo aquí en la parte de atrás. Entonces, de todo ello, lleva un registro el banco y se lo dan mensualmente a la persona dueña de la cuenta monetaria. Y los cheques solo se pueden extender siempre y cuando usted tenga dinero en su cuenta. Si no, el cheque va a ser rechazado. Así que antes de extender un cheque, tenemos que darnos cuenta de que tengamos dinero disponible para hacer los pagos que requerimos realizar en determinado momento. Entonces, con estos dos, nosotros estamos terminando lo que es el tema de los documentos de correspondencia comercial y familiar. Así que espero que se les haya quedado y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, chicos.